Música Bienvenidos a una edición más de su programa Revelación tenemos el gusto de que nos acompañe en los estudios la licenciada Beatriz Arias cantautora y autora de múltiples productos de paz para niños seas bienvenida mi querida Betty Gracias, muchas gracias, pues aquí feliz también Pues a ver, cuéntanos, tenemos ahorita el titular del programa este Norman Bardavid nos encuentra en este momento, dado que estamos de gira ahorita en la Comuna Paz por Querétaro y Jalisco estamos desarrollando tendremos próximamente nuestra Expo Paz donde vamos a conocer todos los productos, servicios que desde la Comuna Paz estamos generando para crear belleza, bondad y bienestar pero bueno, tenemos ahorita en el estudio lo vamos a dedicar a esta, a la gira que realizó esta, la licenciada Beatriz Arias a Puebla para que nos hable acerca de la presentación de su libro La Niña Más Pequeña del Mundo mi querida Betty, a ver, cuéntanos ¿Cómo estuvo tu presentación? Pues padrísima, la verdad estoy muy feliz, me fui súper feliz la niña y yo nos fuimos súper felices la niña se llama Laila Yaria, es un nombre compuesto y bueno, como pueden notar y yo he explicado que este nombre surge de que cuando yo era pequeña conocí a unas hermanas que vivían en un camper nosotros acampábamos mucho de chicos con nuestros papás y entonces ellas vivían como en un camper yo me quedé como fascinada de que dije, wow, realmente viven ahí, ¿sabes? y aparte luego los nombres porque se llamaban una Laila y la otra Aria entonces bueno, la verdad es que cuando empecé a crear todo este mundo con mi fiel compañera ahora inseparable La Niña Más Pequeña del Mundo pues quise utilizar el nombre a manera de homenaje a este bonito recuerdo entonces bueno, la niña más pequeña del mundo cobra vida este fin de semana y sale de las páginas de su cuento por primera vez y viaja a la ciudad de Puebla entonces la verdad que fue una experiencia padrísima porque pues la niña estaba súper emocionada Laila y Aria desde muchos días antes ella empezó a hacer su maleta desde tres días antes y este, no dormía, no nada estaba muy emocionada entonces bueno, pues viajamos a la ciudad de Puebla llegamos, presentamos el libro y pues resulta que gustó bastante tuve un recibimiento muy bonito de parte de la gente de Puebla y pues nada, estoy muy feliz pues como no, imagínate Betty en la Angelópolis haber presentado tu libro en esta bella ciudad y bueno, cuéntanos a ver respecto al contenido de La Niña Más Pequeña del Mundo en qué, este, es un libro cómo lo concebiste, cómo concebiste tu obra bueno, mira La Niña Más Pequeña del Mundo nace cuando yo decido embarazarme yo tengo ya 10 años practicando espiritualidad en diversas ideologías y filosofías y cuando yo decido embarazarme lo que quiero es encontrar la manera de transmitir todo lo que transformó mi vida todo lo que me permitió encontrar la paz reencontrar la paz, mi paz interior y decir bueno, cómo puedo transmitir esto a mis hijos a mi hija, a mi hijo, lo que llegue todavía ni siquiera estaba embarazada este, para que pueda tener una vida de paz desde pequeña y por supuesto que no pase por muchas cosas que pasé yo sabemos que venimos a este plano a aprender y que hay cosas que vamos a pasar pero también sé que hay maneras armónicas de pasarlo y que pues el sufrimiento es una elección entonces bueno, lo que quise fue eso y eso bastó, esa intención fue suficiente como para que surgiera el cuento o sea, de repente me senté y no paré de escribir y lo saqué y fue prácticamente como en un día creo que lo escribí pues según tenemos fuentes nuestras fuentes ahí en Puebla es un best seller ayer que estuviste en Puebla no querían cerrar ya te querían correr casi de la expo porque tú eres la única stand que estaba ahí todavía dando autógrafos toda esa apuesta, qué pena ya todos mis compañeros habían quintado las m**** yo todavía no podía porque pues todavía tenía pues personas ahí que estaba yo atendiendo di un último taller porque di dos talleres y el último fue de cinco y media a seis y media y la feria terminaba a las siete entonces sí, bueno fue la verdad fue un éxito me siento muy feliz ahora háblanos de los efectos pedagógicos que tiene tu obra de qué manera influye a generar un ambiente de paz en la en el en el infante bueno mira La Niña Más Pequeña del Mundo como yo les digo es un cuento para niños no tan niños ¿no? y los papás de los niños también porque el mensaje que trae es pues un mensaje muy bonito es el mensaje que yo misma recibí por supuesto que yo aprendí muchísimo al escribir el libro y el mensaje que trae prácticamente es que nosotros somos dueños de nuestro propio destino ¿sabes? que tenemos nosotros la capacidad de decidir cómo queremos sentirnos respecto a las experiencias que vivimos en nuestra vida que creo que eso es algo muy importante entonces La Niña Más Pequeña del Mundo pasa un viaje de autotransformación porque como es muy pequeñita pues ella tiene mucho miedo de que la pisen se va a llorar al bosque y en el bosque se encuentra con un personaje que pues es una maravilla porque como es no es humano sino es un árbol tiene una percepción del mundo muy peculiar entonces no tiene los juicios que tenemos los humanos al contrario La Secuoya es un personaje que está lleno de fe es un personaje que está lleno de certeza porque sabe que lo que él necesita le será provisto ¿y cuántos de nosotros realmente tenemos esa fe? pues justo que ahora que lo mencionas respecto a esta simbología entre la niña y el árbol justo es que desde el plano científico biológico se puede comprobar que una semilla contiene toda la estructura de un árbol por muy frondoso que sea por eso es que puedes tú y quiero hacer esta analogía respecto a lo de la niña y respecto a nuestra cómo podemos ir evolucionando como género humano porque por muy frondoso que sea ese árbol cuando tú plantas esa semilla tiene todo el código genético tiene toda la información genética que debe tener ese majestuoso árbol y que en condiciones semejantes se puede volver otra vez a cultivar entonces esto me viene me hace sentido con esto que dices de la nena porque la programación que tú invitas a través de tu obra es de resetearse literalmente la mente el corazón y tomar conciencia de que somos chispas divinas y que nuestra esencia que es contenida en nuestra naturaleza humana pues se puede reproducir y que y que bueno así como en el árbol también está contenido el ADN también podemos tener en nuestra información genética parte de lo que heredamos de nuestros padres y como tú bien dices la capacidad de resiliencia esa capacidad que uno puede tener de poder superar el dolor porque uno no puede elegir el dolor pero si puedes elegir la actitud con la cual tomas madurez de ese aprendizaje porque finalmente no son errores son correcciones que uno tiene que superar entonces a ver háblame un poquito de esta de cómo tú concibes este este ADN este en tu obra tanto de los también para dar lugar que también me gustaría que nos hablaras también un breve espacio de arrullos para que nuestro auditorio entienda el antes y el después ¿no? de tu tu rica y este muy laureada obra que tienes ay que lindo muchas gracias pues con respecto a la primera pregunta de la semillita tienes toda la razón somos seres divinos somos divinidades en un cuerpo ¿no? viviendo una experiencia terrenal entonces lo importante es recordar esto y regresar a esta paz que es nuestro hogar nuestro hogar está aquí adentro está en esa paz y bueno de eso se trata también el taller porque de este libro se deriva el taller de trabajo justamente es para ayudar a los niños a que si ya no están en ese hogar porque están los primeros años cuando llegan y lo van perdiendo como a los tres años se van empezando a desconectar pero si nosotros los adultos que los rodeamos los mantenemos con esta conexión entonces pueden llegar a ser adultos que nunca se desconectaron que esa pues la verdad es la misión de este libro y de los materiales para la paz que estoy creando entonces si la semillita estoy totalmente de acuerdo contigo tenemos esa semillita lo único que hay que hacer es regarla y este libro lo que pretende es ayudar ser como el agüita para que tú puedas regar esa semillita que es tuya y que nunca la vas a perder y que todos la tenemos y que es una semilla hermosa y lo que me preguntas de los arrullos pues definitivamente tiene mucha continuidad del proyecto porque arrullos prenatales son una serie de cantos trabajados pues en la energía de la creación tal cual porque las mujeres de verdad tenemos una maravillosa oportunidad de ser co-creadoras a través de la gestación de un ser humano y entonces en este momento tú estás en otro nivel de conciencia automáticamente por la luz que traes dentro que estás gestando y que además está adherida a tu aura entonces estás constantemente en ese contacto con esa esa luz entonces yo creé estos cantos en esta conexión así que son unos cantos con una energía muy especial con el amor incondicional en cada una de sus palabras y la idea de estos cantos también es justamente programar de una manera adecuada reprogramar a la mamá que la mamá nos permitamos fluir en esta maravillosa experiencia que es el embarazo viéndola desde otro enfoque profundo y que hay una razón de ser que somos portadoras de luz a través de nuestro vientre y bueno también por supuesto para el bebé ayudarle a estar en esta armonía o sea mantenerla porque ellos ya la traen pues qué importante es tener ver estos dos dimensiones estos dos planos la dimensión preventiva y la dimensión correctiva entonces en la rueda hay una reprogramación de la mamá en este caso como fuente de origen co-creadora que se prepara para ese momento tan especial de dar a luz porque es el alumbramiento de un ser humano que con el cual eres copartícipe de la creación y esta obra que presentas de la niña más pequeña del mundo también es una oportunidad para los para los tanto para los padres como para el niño de empezar a resetear aquellos aspectos que en tu imaginación quedaron oscuros por eso que este programa se llama revelación porque justamente a través de la luz a través de la oscuridad pasando por un proceso de luz es como puede tomar color la vida entonces que bonito pues y donde donde se puede donde podemos conseguir tu obra bueno mira está disponible en online en varios sitios está en los principales librerías como son amazon barça novel palibrio.com también el audio cuento que aquí está ahorita que este es el audio cuento que como que tiene un reflejito bueno esta es una viene en formato de calcomanía de descarga atrás trae un link este link se pone se descarga en una computadora de escritorio y pues es el audio del cuento completamente musicalizado lo musicalicé yo es un trabajo muy bonito porque pues está muy cuidado con mucho amor y está producido en los estudios de disney latinoamerica que dirigió el director de doblaje de disney entonces la verdad es que pues es un excelente trabajo con la cooperación de estas personas que son súper ya experimentadas en el medio que pues accedieron a dar el apoyo también entonces bueno este audio cuento lo ideal es ir viendo las ilustraciones y escuchando la música y las voces que van narrando el cuento pues en el siguiente segmento nos vas a detallar esta cómo fue el interés que despertó en esta editorial de Walt Disney para ser parte de este fabuloso proyecto que hoy nos vienes a presentar en el programa revelación claro que sí con mucho gusto gracias gracias